¡Buenas a todos! Aquí Riven, de nuevo en Diablo 3. En este capítulo estamos en el acto 2, por fin, e intento completar estas misiones. Tengo que matar a estos tíos, aparentemente. Así que morid, tíos, gracias. Antes de comenzar este capítulo me he metido en la casa de subastas un poco para ver si podía vender alguna cosa. Y bueno, dejé los dos objetos dorados que había conseguido en el anterior capítulo en esa casa de subastas para ver si se venden. A un precio bastante bajo, pero bueno, no es que me haga falta dinero en realidad, pero esos objetos no los necesito y mejor que los venda Ike que se pudran, ¿no? Vale, he interrumpido un ritual. ¿Qué pasa con esta gente? Pobrecitos, están arañados y... ¿Quién es Lyndon? En plan, cállate. Yo soy más importante. Si seguimos las huellas, los encontraremos y detendremos el enemigo. Que ya subo pronto. Seguiré buscando restos de su magia. Sí, sí, tú sigue buscando. Restos de magia, potagia. Oh, no, no, no me toquéis avispas. Coño, pero ¿cómo se pueden matar esas avispas? Pero sí, sí, sí. No se pueden... No se puede hacer nada con ellas. Simplemente están ahí. No, no cojas blancos, por favor. Gracias. Barriles. Tendría que haber barriles en este juego, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Aquí abajo hay una zona distinta o qué? Únicos. Y un puente ilusorio. Que no existe. A lo mejor la maga tiene algo que decir al respecto. El asuntamiento de los cultores ha velado el puente que cruza el cañón. Si interrumpimos sus rituales, lo veremos. Qué bueno. O sea que para seguir a la siguiente zona, simplemente tienes que interrumpir otro ritual. Es decir que hasta que no hagas esto, no van a hacer escapullo. Vale. No me importaría. O sea, no me importa tampoco. Es que no me importaría. Es que no me importa. Le he roto eso porque sí. ¿Qué coños son esas cosas? Ah, vale. Ya ha matado estas, ¿no? Trilladores de la duna. Odio estas avispas pequeñitas que no puedo hacer nada contra ellas. Simplemente se pegan a ti y te matan. Basta. Vale. Oh, así que las grandes son las que las paren, por así decirlo. Y bueno. Sigo mi táctica típica de explorar primero el borde de la zona y luego ya lo demás. Ñaca, 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 Ñaca. Golpe brutal. Siete enemigos de un golpe. Sí. Qué guay soy. Qué coño. Una horda de avispas de estas. Nivel 17. Muy bien. Él también ha subido de nivel. Ah, no. Solo yo. Abanico de cuchillo. Suena bien. ¿Qué es eso? Nueva... Flecha hambrienta. A ver. Flecha térmica. Prende fuego a la flecha para quemar a los enemigos. Voy a ver qué tal. Y... Nueva arsenal. Disparo evasivo. Abanico de cuchillos. Lanzo una salva de cuchillos que dañan y aralentizan a todos los enemigos cercanos. Esto me gusta. Un trampa mortal que una vez armada está ya al entrar en contacto. Creo que voy a probar esto primero. Asalto mortal. Tenemos compañero y un poco un cuerpo que te acompaña desde la sombra. Eso mola muchísimo. Siempre quise tener un cuervo. En la vida real, quiero decir. A ver las cuchillas. Muy bien. Cuchillos entre las direcciones. Y cuervo. Oh. Sí, sí. Blech. Me he aplastado a un cien pies. No. Uf. Pues sí que queman. No está mal. No está mal. ¿Por aquí puedo bajar? Sí. Sí. Ahora. ¡Aplastar! No, por ahí no es. ¡Corre! ¡Qué guay! Tengo un cuervo. ¡Wii! Ahora soy un Riven feliz. ¿Qué es esto? ¿Un edificio? ¿Con un sótano? Sellado. Lamentablemente no es ninguna más buena. ¡Coño! ¿Esto ataca a varios o solo a uno? Me temo que es solo a uno, ¿verdad? ¡Qué criatura tan monstruosa! Sí, sí. Lo que tú digas. Fuera. A ver. No quiero inteligencia. Basta, sí. A ver, voy a mirar un momento. Esta flecha dispara una flecha profuradora que lastrea varios objetivos al cine. A ver, sí que ataca varios objetivos. Eso es muy importante para mí porque no tengo CC, no tengo Crowd Control. O bueno, ahora sí. ¿Aquí no hay nada? Botín oculto. 29 de oro, ¿en serio? Por 29 de oro he bajado aquí. Y bueno, ¿tengo algún objeto equipable? No. A este nivel, quiero decir. Ya no me acuerdo ni de qué niveles necesitaba parar las armas crafteables y todo eso. ¿Qué os teméis? Ah, vale. Aquí está la segunda mazorra. Ah, en cofre del tesoro. Pssst. Mierda. No quiero cogerlo si no lo he pinchado. ¿Por qué? Es una de las guaridas de los cultores. Dentro están canalizando parte de la ilusión. Vamos a matarlas entonces. No sé si prefiero esta ola que la ralentizadora. Creo que la ralentizadora. Eh, sí. Disparo entropecedor, disparo esparcido. Aceptar. Y esta de momento me la dejo. Luego quizás la cambia por fuego rápido de nuevo. Necesito más tiempo. ¿Para qué? Ah, vale. Hostia, pero ¿cómo me daña a distancia este tío? De hecho, antes me ha pasado. Cuando cargué la partida tenía un montón de lag otra vez. Y me morí. Aunque ya no estaba en el sitio en el que estaba. Así que perdí 25% de durabilidad porque sí. Una gran putada. Muy bien. Joder, qué daño me hacen. ¿Queréis dejar de dañarme a mí? ¿Tenéis un tanque para matarlo? ¿No ataquéis a mí? Debería disipar la magia del aquelarre. Venga. Crucemos el puente. Crucemos ese puente. Aunque bueno, primero voy a continuar con mi práctica de explorar. ¿Qué harás cuando Magda esté a mí? A ver, vamos a escuchar qué dicen. No te de a señor Belial y a su hermano Azmodan. Las sombras de los señores del infierno desaparecerán de este mundo. Lo que decía es que... Oh, mierda. Ese bato no es. Es que ahora cuando... Cuando acabe con estos... Uh, cuánta mierda. Que iré a explorar toda esta zona para ver si encuentro más cosas útiles. Oh, un goblin. Eh, pero... Ah, Dios. Voy a perderlo por culpa del cuervo. Me cago en Buda. Pero atacadlo. Vale, lo que... No puedo acabar la frase. Quiero decir que... No, abraos un portal, por favor. No, 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 no. No, se me va a ir. Mierda. Ah, puto cuervo. Me ha jodido... Ah. Joder. Ya he perdido al goblin. Que voy a explorar toda la zona y... Grabaré de nuevo cuando acabe con esto. Y me iré al puente. Así que ahora nos vemos. Y bueno, ya estoy de vuelta. Es hora de que sepas la verdad sobre mí. Qué va a mí que me va a decir este tío. Bueno, que... Había una... Mínima azmorra ahí de dos niveles donde no conseguí prácticamente nada. Solo... Esto. Pero que bueno. Lamentablemente no me mejora demasiado. Pero bueno. También conseguí un montón de azules. Y... Un poco de dinero. Y experiencia. Eso es muy importante. Y bueno. Vamos a hablar con la hechicera. A ver qué nos dice. Vaya. Vaya. No. No. Prefiero el templario. Que es un tanque y me cura y... Muchas cosas más. Ve tú por delante. Sí. Es peligroso. La avanzada de Kasim está cerca. Kasim. Voy a vender toda esta mierda. He sacado bastante pasta. Y reparar todos los objetos. Y ahora voy a ver qué puedo fabricar en el artesano. A ver si hay alguna cosa que me sirva. Forjar. Armas. Ballesta de mano. Esta. Es mejor que la mía. Tres propiedades mágicas además. Y sí. Sirve con mi nivel. Pero no sé si vale la pena hacerla. ¿Qué más puedo hacer? Diez velocidad de ataque y tres propiedades mágicas. ¿Un arco? No se puede usar con ballesta. O sea que todo el rato que llevo puesto esto no me sirve. ¿Solo se puede usar con arcos? ¿No se puede usar con ballesta? No lo sé. Luego lo buscaré. Pala de oficial. Esferas. Espada. Flambergue. No me sirve nada de esta mierda. Y armaduras. Veamos. Botas de oficial. Mal 18. Había un... Estas cosas por ejemplo me sirven. Pero solo dos propiedades mágicas que le den. Y... 22. Esta cosa. Sí. Voy a hacer esta cosa. 4 inteligencia. ¿En serio? Bueno. Lo mío también daba inteligencia. Así que... Una puta mierda de Yilmo. Tanto para eso. Y... Bueno. Esto lo voy a vender en la subasta supongo y... Y esto puedo reforjarlo o reciclarlo como se llame. Porque ya me estoy quedando sin materiales. Eh... Sí. Me gustaría crear esta también. Pero me hacen falta bastantes materiales más de hecho. Así que adiós. Y me piro de nuevo a matar gente. Morir, 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 morir. Aunque bueno, el casco al menos queda bien. Basta. Muere, 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 muere. No me gustan los avispas. Ni en este juego ni en la vida real. Encuentra la avanzada de Kassim. Kassim, pero no. Viste es malo. Basta. El mal ha sucumbido. Sí, sí. Oh, no está mal. Se ha cargado antes de que siquiera pueden acercarse. Qué temor es básicamente. Eh... ¿A dónde tengo que ir? No lo sé. Oh, una mazmorra. Sotano sangriento. Suena bien. Suena divertido. Están distraídos. No se percatarán de mi presencia. Ah... Vale, un poco tarde. Al cabo es experiencia gratuita. Quiero que se percaten de mi presencia. Una de la ilusión de los dioses. Los escultores me encerraron aquí como juguete para sus bestias. Ni escondí bajo los cadáveres putrefactos para sobrevivir. Joder, pobrecito. Te lo ruego. Acepta esto. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿Qué mierda me dio? Oh, de hecho me sirve. Ah, bueno. Pero da inteligencia. Desencantar. Quiero decir... Eh... Reciclar. ¿Y no hay nada más? Pfff. Un pedazo más, morra. Bueno, experiencia. Muere, 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 muere. Coño, cuánta peña. Mata un acuervo. Es el acuervo. Ayúdame. No me pegues cosas de esas. Ni vosotros tampoco. Ni tú. Ni nadie. Ni tus amigos. Ni nada. Vamos, que ya subo al nivel 18. Y eso me dará, pues... Un nivel más. Dicen que el juego se completa más o menos a nivel 30. Pero bueno, obviamente los niveles... Eh... La dificultad de subir en un nivel, quiero decir, el tiempo que es necesario. Supongo que subirá de manera geométrica, al menos. Es decir, costará mucho más subir del 29 al 30 que el del 17 al 18, por ejemplo. Supongo. O sea, a lo mejor es progresivo. Y bueno, aquí ya he estado, básicamente. Bueno, voy a necesitar un poco de gente para ver si hay una experiencia. No hay que ver siquiera si hay una experiencia. Obviamente van a dar experiencia, pero... Y bueno, cuando me pase el juego no creo que grabaré... No creo que grabaré la segunda vez que me pase el juego en una dificultad mayor, porque será un poco aburrido, porque será ver lo mismo otra vez. Con más dificultad y donde me frustraré más y moriré más y eso. Solo haré una... Un Let's Blight de la versión normal. Cuando digo versión, quiero decir dificultad, claro. Muy bien. Espada vampírica del león y añillo de matanza. Y pasta. Algo por aquí. Parte de pasta. Lo cual ya es bastante, por supuesto. Me gustan los caídos, no me gustan sus guardianes. Los tíos esos altos que te... Que te... Focan. Espera, por aquí había un único, ¿verdad? Lo había visto desde arriba. O sea, un único no, un grupito de únicos. Sí, por esta zona. Casi me lo salto. ¡Qué desastre! ¡Qué ruina! ¿Qué mueve a estos cultores a cometer actos tan terribles? Te han muerto... ¿Dónde estaban? Por aquí a la izquierda. Aquí está. Cuervo hace al menos algo. Arbalesta aventurera. Arbalesta es... Ballesta, ¿verdad? Sí, de hecho una ballesta brutal. ¿Más 12 puntos de daño? ¿12? ¿En serio? Qué brutalidad, ¿no? Pedazo ballesta. A ver qué tal va. Sí, tengo que ir en esa dirección. Más o menos. ¿Qué es esto? Ven aquí. ¡Ole! Esto sí que es poder. ¿A dónde tengo que ir otra vez? Lanzado de no sé qué. ¡Oh! No tiene nada encima. Y aquí no hay nada. Estoy avanzando muy lentamente. Ya casi se acaba este capítulo y no hice prácticamente nada. Bueno, sí. Casi he subido dos niveles. Bueno, voy a subir dos niveles ahora. Aunque teniendo en cuenta que he tenido que dejar una buena parte en... off-camera. Espero que no os importe que haga estos saltos y si os importa, pues... no os fastidiáis porque los hago. Porque sin esos saltos sería muy largo y aburrido. No querríais verme un capítulo entero simplemente limpiando una mazmorra completamente secundaria que no te dan ninguna misión ni nada. Simplemente te da experiencia. Yo es que soy de ese tipo de jugadores que no pueden dejar una zona sin explorar. Tengo que explorarlo todo. ¡Uh! El daño es bastante bueno. ¿Kan caído? ¿Tienen Kanis? ¿O Kanis? ¡Oh, un arcón! ¡Y un chamán caído! ¡Y soy nivel 18! ¡A pesar de que los campeones son más imponentes y los lunáticos devastadores, son los chamanes los que liberan a los gilinos. Estos demonios consumidos y de aspecto inofensivo matan con facilidad gracias a sus descargas de fuego. Pero es su capacidad para revivir a los diablillos lo que infunde gran respeto entre sus iguales. ¡Ajá! Lo que tú digas. Lo que tú digas. Esto se me está huyendo un poco de las manos. Hay un montón de bichos aquí. ¡Hostia! ¿Un único? ¿O un chamán único? ¡El escurridizo! Venga, muere. Tengo que equiparme el disparo rápido con esta... Ahí está. Destruyera mucho más que las cuchillas estas. ¡Singular! ¡Eh! ¡Que te mueras! Queda... ¿Qué es eso de singular? Mata uno de los siguientes enemigos únicos. ¿Vale? Eh... Y veamos... Cosas que he conseguido con este nivel. Eh... Cadenas de golpeos... Cadenas eléctricas. No. No, no creo. Y... Abrojos. Abrojos y moviliza a los enemigos que caen en la trampa. No. Enemigo de cuchillas. Trampa de cuchillas con... No, eso no me sirve. Eh... Y... Doble chacra. Joder, ahora tengo esto. A ver. Aún hay que esperar. Bueno. ¿Qué es esta... Pequeña... Santuario que tengo aquí? Esta pequeña santuario. No quiero coger blancos. Basta. Batman. Batman. Wow. Esto me gusta. Y los críticos de esta... Ballesta también me gustan. Un esqueleto. 70 de crítico. No está. Seguro que puedo llegar a 100 ya. Y seguro que en esta zona hay como mil... Mazmorras secundarias que tendré que... Extrullar en off. Doble chacra. ¿Se llama chacra? No sé. Ya... Ya tenía la paranoia de... De que me he inventado esa palabra otra vez. ¿Cartera perdida de Caín? Me siento reticente a la hora de escribir sobre los siete señores del infierno. Ya que son los más poderosos. El mero hecho de mencionar sus nombres envenena el aire. Los conforman los demonios menores. Belial. Admodal. Duriel. Y Andariel. Y los demonios mayores. Mephisto. Baal. Diablo. Dejad de hacerme daño. Cabrones. Pica vampírica. Eso sí que suena bien. Pica vampírica. Puntas prestas a las llamas. Mierda en el suelo. Y doce de oro. Esta zona es bastante amplia. Ah no. Que va. Es más pequeña que la otra de hecho. Tenía la pinta de ser más amplia. Y siempre nos guiamos por las apariencias. Solo los demonios pueden subsistir aquí. Y en general las zonas en Diablo 3 creo que tienen una sensación de ser más pequeñas que las de Diablo 2. Las de Diablo 2 eran enormes y como habéis visto en los vídeos de nosotros con Sidric siempre explorábamos hasta el último rincón de los mapas para subir el nivel y eso. Sin embargo aquí por ejemplo es completamente prescindible. Son mapas pequeños pero concentrados. Y incluso si quieres explorarlo todo no te costará nada. Es muy fácil. Oh amuleto explorador. De hecho he conseguido un amuleto antes pero no es muy bueno. Este es mejor. Un montón de mierda. Y bueno. Ya he explorado esta zona. Supongo que de momento lo dejaré aquí porque el capítulo hoy se está volviendo demasiado largo. Espero que os haya gustado. Como siempre denle un like, un favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.